año 2400 antes de Cristo. Quizá la primera referencia bibliográfica se puede hallar en referencia y se encuentre en los libros del Antiguo Testamento que relatan que el mal afectó al pueblo judío durante su estancia en Egipto. El origen clásico del padecimiento es mediante la transmisión de la bacteria, el vacilo, que por la ingesta de leche o producto lácteo que no se ha pausterizado y que penetra la mucosa gastrointestinal. La Organización Mundial de la Salud señala que la tuberculosis es la segunda causa mundial de mortalidad después del SIDA causada por un agente infecto contagioso. Pero más allá del beneficio que representa atacar, controlar y erradicar la brucelosis bovina en el país para obtener una mejor producción alimentaria, mayores y mejores exportaciones de ganado, mayor generación de divisas y en general eficientar la aportación al Producto Interno Bruto Nacional, lo que verdaderamente preocupa y que es prioridad es la salud de los mexicanos. En México, la brucelosis bovina, expresión de la tuberculosis en los atos ganaderos, ha sido sometida a campañas para erradicar esta enfermedad. Desde hace 16 años, como bien lo señala el grupo de legisladores iniciantes, el avance logrado representa al menos el 82% del territorio nacional y tenga una prevalencia menor al 0.2% de tuberculosis bovina en algunos estados. En últimas fechas, se han presentado brotes de este mal en municipios del estado de Michoacán, que hacen indispensable que la Zagarpa, mediante el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, Senacica, lleven a cabo acciones de un barrido de la zona infectada, poniendo el acento en cuarentenas, eliminación e indemnización de los reactores para impulsar medidas efectivas al tiempo de aplicar medidas sanitarias para evitar más daños a la ganadería regional y sus consecuencias en la economía y, sobre todo, para proteger la salud de los mexicanos. Por lo expuesto, el grupo parlamentario del Partido del Trabajo votará a favor del acuerdo de obvia y urgente resolución. Es cuanto, presidente. Gracias, diputado.